Hola, buenas tardes. Perdón por la espera, ya estamos ahí acomodando las cosas. Bueno, mi nombre es Domingo Juárez, para que no me conozcan, bueno, ya vamos a presentar este Meetup desde hace un año. Precisamente, ese es el Meetup de aniversario. Entonces, estamos, la verdad es que es, este... Ha sido un año interesante, empezamos hace un año en AXA, bueno, aquí en, pues no hay que trabajar en AXA. Nos recibieron ahí, y ya después nos fuimos a Central. Durante todo este tiempo, durante todo este año, NIRSOF nos ha estado apoyando con el venue, con el lugar para tener, también con las pinzas y las cervezas. Entonces, pues la verdad es que también estamos muy agradecidos con el apoyo que nos ha dado. En este Meetup, bueno, hoy estamos acá en el KMMX, que también, bueno, hoy no está Alex, porque no está de viaje, pero bueno, Alex es quien nos ayudó a hacer Meetup de este mes. Entonces, los siguientes van a ser nuevamente en Central. La semana pasada tuve una junta con ellos, y ya está listo todo el año. Estos Meetups son bimensuales, entonces el siguiente va a ser en marzo, y así, cada dos meses van a ser esos Meetups. Vamos a seguir la misma dinámica del año pasado, debido a que, como puedan saber, o tal vez algunos de ustedes ya tienen mucho conocimiento acerca de lo que vemos en este Meetup, pero bueno, en este Meetup vemos las tecnologías cloud-lady, principalmente aquellas que están financiadas y fundeadas por la Cloud Native Community Foundation. Eso es importante porque justamente este año, bueno, este año que pasó, también nos convertimos en un Meetup oficial de la Cloud Native Community Foundation. Los gastos, por ejemplo, del Meetup, de la plataforma, ya ahora nos está cubriendo la fundación, y seguramente en este año nos van a dar las cosas para nosotros como comunidad. Entonces, eso también fue un logro que logramos, y fue gracias a que, bueno, pues, cada dos meses había gente que venía y participaba. Entonces, pues, también agradecerles a todos los interesados a participar, a ver, ¿no? Pues bueno, hoy nos van a presentar una plática muy interesante acerca de una herramienta que se llama ARC, de la compañía Hectia. Me parece muy interesante porque, bueno, Julio lleva usando un rato Kubernetes, y usar una herramienta como esta indica, pues, ya un grado de manureza interesante en el uso de esta infraestructura. Y eso es bueno como comunidad porque, bueno, ya justamente estamos viendo que ya nos hace falta más cosas. Luego, Kubernetes y un container engine no solamente son suficientes, necesitamos más herramientas. Hoy, hace un momento, incluso hace unos minutos antes de venir para acá de mi casa, publicamos en el sitio web de Cloud20.mx el podcast que grabamos ayer. Estamos grabando un podcast, ¿sí? Este, uno por año. Esperamos ser más constantes, pero justamente esta edición, si quieren escucharla cuando vaya a nuestro sitio, ahí está el audio. O pueden ir al canal de YouTube de nosotros también, donde grabamos. Esta charla se graba. La intención de grabarla y no hacer el stream es justamente que al principio hacemos stream, pero creemos firmemente que es un beneficio para las personas que vienen, no sé, preguntarle cosas a Julio o a la persona que esté hablando. Después, días después o a veces semanas, publicamos el video para la demás gente que no pudo venir. Entonces, pues bueno, estamos haciendo ahí un esfuerzo, ¿no? Para tratar de que este contenido que, bueno, amablemente, bueno, miembros de la comunidad se animan, pues bueno, llegan más personas, ¿no? Entonces, pues bueno, era justamente invitarlos, darles este pequeño mensaje de primera de los años, espero que... Bueno, el año pasado, en diciembre, estuvimos en el KubeCon. Fue una vez impresionante porque fueron 8.000 personas. En el anterior KubeCon que yo fui, tuvimos 4.000. Entonces, y en el anterior, en el primer KubeCon que yo fui, éramos 2.500 personas. Entonces, la comunidad, todo ese ecosistema de la fundación de todos los proyectos, está creciendo muchísimo. Entonces, está madurando también demasiado y creo que vayan a tener a seguir como aprendiendo y difundiendo. Las personas que hacen cosas, eso a mí particularmente me llama mucho la atención que, bueno, como Julio que estén haciendo cosas, vengan y las compartan. Eso es invaluable. Entonces, pues bueno, agradecerle a Julio su... Nosotros tenemos un GitHub en donde hay un repo donde ustedes pueden levantar un nicho si quieren dar una práctica. Entonces, es la manera que tenemos para que ustedes se atrevan y digan, no, yo quiero hablar de algo que estoy haciendo en mi trabajo o estoy aprendiendo. Tampoco pretendemos que solamente gente experta venga y hable. Yo creo que a veces es válido cuando alguien está aprendiendo y, bueno, se atrevan, voy a decir, estamos haciendo esto. Pues bueno, entonces, pues, Julio, muchísimas gracias. Muchas gracias a la comunidad por aprobar este primer año. La verdad es que es interesante. Necesitamos ayuda y la ayuda que necesitamos es justamente pues alguien como Julio se anime a dar una plática. Pero pues a veces también en la parte de organización, a veces también en el sitio web a lo mejor no les gusta. El sitio web está en GitHub. Entonces, igual, si quieren cambiar de algo, pues manden un request o manden contenido también. El sitio web está construido con una cosa que se llama Hubo. Entonces, vean cómo funciona Hubo. Hay un pequeño Redmi en el sitio web. Igual, anímense, manden contenido. Simplemente le hacemos marcha a su pull request y lo publicamos. Entonces, pues bueno, la idea es que la comunidad misma quise generar material. Y, pues bueno, nos están observando. Nos están observando en la Cloud Network y la Fundación. O sea, no nada más somos nosotros, sino ya hay una organización bien grande, muy interesante, que está viendo el trabajo que estamos haciendo en México. Entonces, pues bueno, creo que vale mucho la pena. Entonces, bueno, ya. No me arroño más. Muchísimas gracias por venir. Pues bueno, Julio, adelante. Todos tuyos. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bueno, pues yo voy a hablar un poco de lo que es ARC. Esta es una herramienta para hacer backup sin necesidad de un poco. Bueno, tenemos nuestro Kubernetes, esto es bonito, nuestros diplomas salen en regulada y esto es maravilloso. hasta que no. Hasta que pasa algo, ¿no? O sea, vamos a tener, Kubernetes por sí mismo es este, pues tú puedes tener una aplicación que es, que se, ¿cómo se llama? Autohilling, o sea, tú se puede recuperar a sí misma. Pero, ¿qué pasa si tu cluster falla en algún momento? Bueno, es la definición de resiliencia de la RAE y bueno, dice que es a reposición al cambio, ¿no? O sea, es cuánto, qué tan capaz eres de, 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 de responder a un cambio, en este caso un desastre, ¿no? Por cualquier cosa, este, humano, este, físico, incluso desastre natural, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trata el disaster recovery? Se trata de, de estos puntos, es este, prevenir, detectar y corregir eventos no deseados, ¿no? O sea, más vale prevenir que lamentar y este, y bueno, a mí me pasó, por eso encontré esta herramienta. Este, tenía un cluster, puntualmente no era producción, era staging, pero, sí era importante y este, y pues, bueno, decidimos, pues crear una política bajo sin COVID, basado en esto, ¿no? Bueno, esta herramienta está creada por la empresa Eqlap, recientemente fue adquirida por Greenway, y pues es muy interesante porque dos de los creadores de Kubernetes están trabajando en esta empresa y tienen este, no sé, varios convenios por ejemplo con Amazon y pues con grandes empresas que les aseguran que su cluster tenga una distribución de Kubernetes, entonces esa distribución necesita bastante bien y pues no sé, aquí Jorge también está siguiendo muy de cerca Bueno, ¿cómo funciona Heption? Digo, ARC, ARC lo que hace es crear CRDs dentro de Kubernetes y esos son los que se comunican con una cosa que se llama backup controller Entonces recibe una petición del usuario crea un backup y el backup controller está viendo que entre cambios al cluster y lo guarda en el sistema Y ya cuando valida que todo esté bien el backup controller entonces manda a un storage en el cloud provider que estén usando ARC soporta pues los grandes proveedores de cloud Google Cloud Amazon Azure y parcialmente pues algunas otras ¿no? como las de IBM Ok Bueno, estos son los que están soportados y compartidos con S3 que son de IBM medio que es o si tienen un cluster on-prem pueden levantar algo así y pues tienen algo muy parecido a S3 o Z también y por ahí alguien contribuyó con un plugin para el storage de DigitalOption no está soportado no está soportado Heptive pero funciona bien bueno y ARC es bastante flexible y extendible a través de plugins y hooks los plugins tú puedes escribir por ejemplo como en el caso del storage de DigitalOption por ejemplo un storage que no está soportado puedes crear plugin o con hooks los hooks son comandos que le mandas al backup cuando se crea es un comando que le mandas con una anotación dentro del deployment y recorre algún script o algún caso especial por ejemplo en las bases de datos le manda un comando de freeze para que se detenga entonces hace el backup y pues tiene hooks antes de realizar el backup y después de realizar el backup y también tiene integración con RESTIC RESTIC es un un sistema de backups muy eficiente está escrito en Word y es súper rápido por eso lo crearon hay una presentación que dieron al inicio de desarrollo de RESTIC una cosa si fue post en una cosa así en Europa y es impresionante ver los inicios de RESTIC porque realmente es rapidísimo y puedes tener volúmenes encriptados y bueno pues este va a estar de charlas vamos a a ver cómo funcionan las de arc disculpe que le he dado a charlas pero no funciona y y ¿verdad? ¿vas a simular un desastre? sí ¿cómo? primero voy a voy a borrar un mainstake y después lo que voy a hacer eso sí no lo probé eso va a ser en view voy a a recuperar un cluster entonces sí es como situaciones muy parecidas en la vida real ¿se alcanzan a ver todos? si lo pudieras hacer un poquito más grande en la letra si por favor ok bueno ¿cómo iniciamos? pues primero creamos un bucket en nuestro programador cloud sea un bucket en S3 o en Google en este caso yo voy a usar Google Cloud pues todavía tengo créditos entonces entonces con este comando creamos el bucket creamos un usuario de servicio necesitamos un usuario de servicio para que no le demos todo el control sobre los netflix tuple solo lo necesario ahorita vamos a ver los premios que tiene entonces creamos un service account que se llama Hector ok ahí está ya lo creamos y bueno aquí tiene el el alias de nuestro proyecto y estos son los permisos que requieren ¿no? este de de listar crear discos snapshots y bueno con estos comandos locales yo ya tengo creado el usuario entonces no es necesario que lo haga también necesitamos credenciales para para que metiera estas credenciales dentro del clúster de Kubernetes que es algo así este pues crea certificados y adictivadas este ok y bueno ahora si vamos a instalar ARC dentro de nuestro clúster estos son los requisitos es básicamente todos los objetos los CRDs que crea ARC y algunos son namespaces ¿no? o sea funcionan nada más dentro de un namespace tenemos por ejemplo ahí el backup los schedules que vamos a verlos los restores y bueno hay las definiciones propias de ARC también creamos roles dentro del clúster para que tenga permisos ok bueno vamos a crearlo con las credenciales que creamos acá arriba vamos a crear un secreto dentro del clúster a partir de ese archivo y vamos a darle el nombre de nuestro bokeh para que ahí se guarden todos los backups que vamos a hacer ok vamos a crearlo y bueno el snapshot location tú puedes decirle donde guardar los snapshots en este caso pues vamos a dejarlo de por el tab y finalmente vamos a crear el deployment de teatro ¿podría repetir tu pantalla para que se vean los comandos hasta arriba? creo que no ok tengo un script que hace todo esto porque no está escribiendo ok ok bueno pues ya está conectado a un clúster ok bueno aquí tenemos los namespaces que están en nuestro clúster que fíjense yo creo un un chiste que se llama WP ahí tengo corriendo un wordpress con su base de datos y vamos a a ver los fotos que hay este bueno maria debe y la aplicación igual ahora lo que vamos a hacer es pues esto es de crear backups es muy tedioso podemos crearlos a mano pero el chiste es de que todo esto esté automatizado y vamos a crear un schedule que es este es como un clone job que crea los backups automáticamente en este caso vamos a decirle que es un backup cada hora con este comando arc backup get vemos todos los backups que se han hecho yo lo hice desde ayer y eso se han hecho desde la tarde ok ahora si vamos a simular un desastre este que pasa si borramos un namespace en Kubernetes alguien sabe se borra todos los contenedores se borra todo lo que están los contenedores los revises todo todo se va entonces bueno ya borramos nuestro namespace WP es el delete from se me olvidó el where no algo así o sea una cosa tan sencilla si puede repasarme borrar mis o sea sin darnos cuenta pues por eso es importante tener este tipo de cosas ok entonces vamos a verificar que realmente se fue si ya que fue nuestro WordPress continuó en nuestra base de datos y con no sé por ejemplo si es un sitio que tiene información importante pues ya ok con este comando con ARC restore create vamos a crear un restore de un backup que hicimos previamente pues yo estoy dirigiendo el primero que hice esto si ya ni me di cuenta cuánto cómo se crearon lo dejé corriendo ya entonces es el último que hice pues esto y pues dice que fue exitosa la petición ahora vamos a ver cómo va ese restore ok bueno tiene algunos warnings y bueno se excluyeron algunas cosas por ejemplo ARC lo que hace es excluir los nodos porque si tú estás haciendo un backup de un clúster a otro los nodos no van a ser los mismos entonces tienen algunas reglas que aplica para poder hacer el restore y bueno estos son de el clúster que crean un digital ok esperemos un poquito para que que se cree el backup lo que hace lo que hace ARC es se descarga de storage del bokeh porque le dijimos que hiciera el backup un tab lo descomprime y vuelve a levantar todos los servicios otra vez ok bueno ya tenemos otra vez nuestro namespace que se había borrado y vamos a ver si realmente están los contenedores corriendo y bueno ya se están levantando ya están casi listos entonces con un sencillo comando ya podemos recuperar toda la información que teníamos que no se no se pueda ok una vez más para ver si está bien ya le falta se parda un poco este cuando ustedes crean un este una política de Isaac Tereford hay varios este como varias formas de de hacerlo la más cara es replicar tu ambiente tú tienes un clúster igualito y se está sincronizando todo el tiempo y la recuperación es como de segundos después baja un poco más a horas y a minutos y ya después a no sé días ARC está pensado en ese restore media es como si tienen un clúster con un montón de servicios se va a tardar no sé una hora más o menos depende del ejemplo y no va a ser tan costoso como tener un montón de máquinas corriendo todo el tiempo eso ya es como para sistemas que son de emisión crítica una vez más y bueno ya están listos nuestros próximos como sabemos que no estoy chuliendo es que no es el urbano entonces el terro vale que es es que y pues hay hay un wordpress con datos o sea yo hice algunas modificaciones porque puse este título y este contenido entonces pueden ver que realmente no estaba tomando el pelo o sea si hay contenido ahí se guardó muy bien el backup ¿qué pasa con la data persistente? ¿cuándo son bases de datos? ahí puedes usar RESTIC o si está soportado por ejemplo los storage por default por ejemplo EBS o el deporte de Google está soportado por ARC si ya es por ejemplo un EFS por ejemplo nosotros usamos el trabajo de EFS o algunas cosas y tenemos que usar RESTIC para que esa cosa haga el backup pero si así se puede pero me refiero más a los pero me refiero más a los persistente en los bots eso también es el backup del ARC así por como si lo agarran RESTIC para ese valor dentro de de tu infraestructura de mi hijo 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 digamos tienes un proceso que no ha representado utilizado para un datos qué sé yo pero es persistente y ya está cuando tú pierdes todo tu proceso el backup con ARC yo lo que entendería es que ARC que hace un día ARC pero de todo lo que es digamos efímero ¿no? no también de los volúmenes ARC sí, sí o sea eso es como un caso especial pero o sea sí es básicamente lo mismo guarda todo en un 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 por dentro, para que vean solo una pregunta por ejemplo, yo tengo 10 servicios en un Netspace y pierdo 8 servicios es un problema cuando le cae el hardware backup y le caen encima los 10 servicios o solo recupera los otros 8 y los otros 12 quedan con un que te recupera al estado en el que tú tenías tu backup o sea, el que encima de los 10 servicios o sea, por ejemplo, si tienes 10 y se caen los 8 o sea, te levanta los que te faltan o sea si te deja como o sea, es como o sea, se trata de dejar todo cuando tú querías que estuviera en ese periodo de tiempo en el que hiciste el backup por eso, pues también es necesario saber qué tan frecuentemente necesitas el backup pues no sé hay algunas aplicaciones no sé cada 24 horas o si hay dicho el movimiento cada hora o algunas que necesitas también son a veces o sí por eso ya dependiendo ¿qué tipo de objetos dentro de Kubernetes están fuera del backup o realmente son todos? por ejemplo si yo tengo un clúster en Amazon y quiero un servicio y coloco una anotación para que me quede un desbalance y ha pasado hay gente accidentemente borrase en un par ese tipo de objetos también ¿se guarda al estado del backup o igual que lo restable llega? si se guarda pero imagino que por ejemplo si se te cae todo el clúster y se lleva todo el reloj va a ser que está apuntando a ese bueno dentro del infrastructure de Amazon va apuntando a ese el balance dentro del clúster que ya no tiene nada que ver ¿se siente es un objeto externo? no, es un objeto externo sí o sea todo lo que está dentro del Kubernetes sí lo puede hacer sin problemas con algunas excepciones por ejemplo con los nudos que es esta boca tiene porque si se te cae un nudo y levantas otro ya no va a ser igual y todos sus potes van a levantar dentro de ese nuevo mundo la otra es así como accidentalmente se borró un nudo es WP ¿qué pasa si borran el namespace de arte? ¿el de arte? ¿se haces acabamos ¿no? ¿alcarabra? sí ok sí o sea arte se compone de dos la línea de comandos la línea de comandos la máquina local y un servicio que tiene que estar en el namespace kubesystem y bueno es preferible que no le des permisos a todo mundo que haga cosas en el caso ¿alguna otra pregunta? bueno eso si es en vivo no lo he hecho esperemos que funcione vamos a intentar migrar el cluster entonces yo ya creé un cluster este nuevecito se llama nuevo cluster me quedó la cabeza ok entonces ya me cambié ese cluster y voy a hacer un microidea dentro de ese cluster entonces le voy a tirar todos los comandos que le tiré al otro aquí ya está creando el cluster definition instalado igual el espacio ya le dijeron dónde está el bokeh los snapshots y finalmente el deployment propio de guard ok pues ya listo ok entonces ya tenemos algo dentro de nuestro cluster y tenemos la unidad con el mundo ok pues no tenemos ningún backup aquí ya no está ya ok bueno aquí yo creo que me va a salir de esto sí ya no me encontró que ya no me no me no me no me Gracias. Gracias. No sé por qué no está funcionando. Eh, tres... Una viñera como para enseñarles que funcionó, pero bueno. No se creó. De eso hay un issue. Hay un issue que está abierto. Tienes que correr este comando con algunas excepciones y ya con eso funciona bien. Pero es exactamente lo mismo como dijimos con el EndFace. Este... Únicamente que ya nos acorrimos los contenedores. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. No sé si lo preguntaron, pero... ¿El registro en el otro cluster, o sea, las imágenes están conectadas o las imágenes entre terceros? Las imágenes de... Ajá. Sí, sí. O sea, por... El registro privado y... Ah, ok. Eh... Sí, eso sí tienes que configurarlo en todo tu cluster. O sea, si tienes un registro privado, tienes que darle acceso. En el EndFace es exactamente lo mismo. Pero ahí podríamos guardar como secret las credenciales del registry, ¿no? Ahí esa referencia en el documento. Sí, y te lo llevas. Sí, también. ¿Alguien? ¿Alguien ha tenido...? Pues ese tipo de cosas se pueden poner como hooks, por ejemplo. Eh, ¿cuál es? Eh... Puedes tener ciertos datos, por ejemplo, para que... Sí, sí, sí. Sí, pues, eh... En los hooks, pues, tu correo aquí es... ¿Alguien ha pasado algo de jastroso? Una pregunta. Es que... ¿A ti que te llevó a... A aprender algo? Ah, eh... Fue un incidente que tuvimos. Eh... ¿Todo un poco la noche? No. Fue de semana, pero teníamos una presentación. Es que, teníamos los clusters, uno de producción de Staling. Y, si no sucedió, este... Traje en el cluster de Staling. Dije, bueno, no hay problema. Este... Este poder... Pues, luego lo levantamos y ya. Pero, sucede que tenían una presentación para los clientes, ¿no? El código más reciente estaba en Staling. Y, este... Y, este... Y, este... Y, este... Y, el cluster de producción todavía no estaba listo. Entonces, era como crítico que lo levantara. Inclusive, o sea... No sucedió... No ha pasado mayores. Pero, eh... Pues, sí, fue un buen susto, ¿no? Y, eso, pues, este... Nos obligó a... A tomar... Por... De precauciones, ¿no? Entonces, ya en ambos clusters tenemos... Y, este... Y, este... Y, este... No hay... No hay mayor problema, ¿no? Tengo otra pregunta. Ajá. Por otro lado. Eh... Parece que, recientemente, agregó un soporte para multi... Multi-región. Eh... Si, o sea, como multi... Proveedor de cluster, pero... No estoy seguro. No... No he checado. Entonces, usamos una versión anterior de... Jack, que es la... Que es la... Hace un momento, ahorita ya están en las rodillas. Eh... Y creo que ya está... ¿Cómo ha pasado? No. No. Alguien ha pasado... Esparido. Yo tuve un caso de uso, donde, si bien realmente soporta multi-closer, mi cliente no quería eso. Quería un closer en cada data center separado, ¿no? Entonces, al final del día, teníamos que aplicar los cambios en ambos closers. ¿Crees que, por ejemplo, ahí usando Arc, aplicando los cambios en uno a cambiar backup y en uno a usar otro? ¿Sería como una forma de tener multi-claser? Sí, podría ser. Sí. Sí, por ejemplo, yo tengo un caso más o menos parecido de replicar todos los datos que están en un ambiente de desarrollo de un medio en estéreo, ¿no? Porque están cambiando un montón de cosas los desarrolladores, entonces es más fácil porque casi todo el ambiente que sincronizarlo, ¿no? Sí, porque rompe muchas cosas. Por ejemplo, ahí se pueden usar los hooks. O sea, que el hook haga el respaldo en el otro cluster, para ni siquiera hacerlo ya manual. O el hook tiene otra intención. Sí, es que creo que... No sé si se puede. En teoría, puedes correr cualquier... Cualquier es que corra dentro del contenedor, pero no sé si se puede como hacer eso, ¿no? O sea, es como más... Para... A nivel de aplicación. Para nivel de los hooks. Sí, está bien interesante investigar, pero... Bien. Perfecto. Perfecto. Igual a lo mejor tienen dudas de... Bueno, para aquellos que no han trabajado todavía tanto con convergentes, igual a lo mejor tienen alguna duda un poquito antes de todo esto que nos habló Julio, ¿no? Igual no sé si estás orientando. Sí. Preguntas de tipo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién ha trabajado antes con convergentes? Yo no, pero... Hablabas de RDS. ¿Qué son RDS? ¿No? ¿Mencionaste RDS? ¿RDS? Sí, RDS. C-RDS. 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 para manejar macros, stores, snapshots, todo ese juego. Yo me puse a ver un poquito el código de app. No soy experto en Google. Me llamo en toda la policía. Y justo lo que hacen es, por ejemplo, para hacer el backup de los volúmenes, es un snapshot de volumen. Cómo lo haces tú dentro del correo. ¿Se puede ver el contenido del backup? Ah, sí, sí, claro. Ok, aquí está el bocker que creamos. Estos son los backups. Y bueno, primero tenemos una cosa que es un JSON. Es más o menos así. Pues tiene como la hora que escribo, etc. Y luego tenemos los volúmenes, los snapshots. Están comprimidos. Aquí está el Schedule. Ok, si se fijan, aquí está como el objeto de Schedule que creó. Ahí está el mail. Ahí está el mail. El provider del volúmen. No se ve muy claro porque el JSON lo tiene comprimido para que ocupe menos espacio. No es muy elegible. No es muy elegible. Este es el backup en sí. Y lo tenemos, por ejemplo, a nivel de resources. Entonces, aquí dentro vamos a encontrar namespaces y demás objetos. Api-services, backups, installable bindings, config maps. Todos los objetos que encuentras dentro del Cluster Kubernetes. Están los secrets, ¿no? Ah, eso es muy importante, los secrets. No hay que dejarle las llaves del bucket, de los backups a cualquiera. Porque quien tenga la llave puede enciclar y robarse la información. ¿Los secrets están en plano también? Ok. ¿Están todo en plano ahí? Eh... Creo que sí. Ya estaban añadiendo inscripción dentro de Arc, por default. Pero ahorita, a ver qué todavía no. Sí. Adentro de, digamos, pods, está solo la definición, digamos, del objeto. Ajá, sí. Por ejemplo, aquí estaba nuestro... Ajá. Y pues ahí está, ¿no? ¿Cómo estaba en ese momento? Ajá. 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 Sí, pues el chiste es que te parece a como estaba antes. O sea, nosotros podemos tener, hacer backups, por ejemplo, en los volúmenes. si vos, si vos, y tener nuestro... Nuestros, este... ...inflacionados en githro, no sé. Sí. Y con ese poder recuperar el cluster. Sí. Pero te llevaría más tiempo. Sí. Y... Ajá. 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 Sí, me gusta nada más como que para los que son stateless, un backup de algo que es stateless no tiene mucho, o sea, casi no tiene sentido, porque hay un igual de volátil. Sí, pero bueno, por ejemplo, si estás formando la construcción y necesitas recuperar el producto, ya. Pero ¿puedo definir reglas como selectores de qué servicios no quiero, probablemente? Eh, sí se puede, por hecho. Pero por ahí lo que se puede hacer, pues con algunas cosas nada más. Y por ejemplo, en el caso de RESTIC, con una notación, o sea, tú anotas más lo que quieres tirar de abajo, lo demás pues casi nada más. Así como ahorita hiciste el backup en el mismo cluster y en el mismo server, si quiero ponerle un volumen externo, si se puede. El backup. Ah, el backup. Pero se crearía un volumen igual, o sea, por ejemplo, si es, no sé, en la iglesia de Amazon, crea otro. O sea, si es configurable en ARC, de que lo puedas poner en tu backup en el mismo. ¿En otro? No, no estoy seguro, ¿no? Sí. O sea, te crea otro, por ejemplo, en otro volumen. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero, o sea, por ejemplo, en ese caso, ARC lo crea por sí mismo, o tú lo provisionaste, ese volumen. Lo crea. Lo crea por sí mismo. Sí, o sea, si está soportado por ARC, lo crea. En el caso de, bueno, en el caso de RESTIC, cuando creas tus volúmenes que no están soportados, eso sí es un poquito más complicado. O sea, tú tienes que crearlos y después mandar el backup, ¿no? Y, bueno, en la versión 0.9, tenías que hacer dos buckets. Uno para el respaldo de ARC, que es el que hicimos, y otro para el respaldo de bolímenes con RESTIC. Que los bolímenes que nos ponen, tipo de bolímenes que nos ha soportado. Pero sí, o sea, incluso RESTIC lo que hace es copiar. Entonces, solo con RESTIC es cuando usas dos volúmenes. Dos buckets. Ajá. Sí, ahorita creo que en la versión 0.10 ya quitaron esa restricción. O sea, puedes usar el mismo bucket para todo. No lo he usado todavía. Creo que, por ejemplo, ahorita fue el mismo bucket. Sí, pero no tenemos RESTIC, ¿no? Sí, sí. Ajá. No, no es que... ¿Alguien no? Bueno, pues, muchas gracias. No sé si tienen alguna más pregunta, pues, para que van a ver. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Muchas gracias, Julio. Las pizzas están por llegar. Digo, para que las sigamos platicando un ratito. Entonces, para que no se vayan. En lo que llegan, si quieren, allá en la parte de atrás hay cervezas y agua. Por si quieren tomar algo en lo que llegan las pizzas. Y ahorita seguimos platicando. Y quiero... Tengo un regalo para Julio. Por haberse animado a dar una plática. Entonces, también es para motivarlos a que den una plática. Son... Como... Un regalo de la ciencia. Entonces, seguramente nos... Muchas gracias a ti por todo. Y, pues, bueno. Y se traje más porque hay otros chicos que dieron plática el año pasado. Que en su momento no les pude dar el termo. Y, bueno, ahora ya los pude recoger y por eso... Entonces, pues, bueno. Quien... De una charla ya sabe que les espera un termo bastante lindo de la... Sí, sí. Ok. Entonces, pues, bueno. Si quieren, ahorita seguimos platicando ahí con chelas y agua. En lo que llegan las pizzas. Y seguimos platicando de lo que gusten. ¡Gracias! ¡Gracias!